Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza No puedo, con este dolor, dolor, y acabé contigo, contigo Tú negaste tanto amor, amor, me dejaste frío, frío Y cada vez que te veo en la calle, que me va todo bien y tú sabes Me la pasa llamando a mis padres, que no ves que no somos iguales Y cada vez que te veo en la calle, que me va todo bien y tú sabes Me la pasa llamando a mis padres, que no ves que no somos iguales Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y cada vez que te veo en la calle, de vuelta, me besas, te la pasa llamando a mis padres Acámbame la tristeza, y cada vez que te veo en la calle, que me va todo bien y tú sabes ¡Suscríbete al canal!